Un violento choque que se produjo en la mañana de hoy en Córdoba y Dorrego. La particularidad es que se trata de una esquina que no tiene semáforos, es verdad, pero que sí tiene una amplia visión del tránsito circulante porque estamos hablando de una de las ochavas de la Plaza San Martín. Bueno, allí colisionaron un vehículo, un Volkswagen, y una motocicleta de reparto, de delivery, que era conducido por una mujer que sufrió algunas heridas importantes al caer, obviamente, de forma brusca y violenta en el piso. Debió ser asistida por personal de una emergencia médica. El tránsito sufrió demoras y desvíos a media mañana en ese lugar de la ciudad. Lo llamativo del caso, decíamos, es que se trata de una esquina con buena visibilidad sobre la circulación del tránsito, y por más que no tenga semáforos, da pautas de paso y de circulación. Evidentemente, alguno de los dos vehículos no respetó la velocidad o ceder el paso y la consecuencia fue esta, ¿no? Una joven motociclista encargada de reparto de delivery quedó tendida en el suelo y debió ser asistida por personal del CIES.